Final del baloncesto colombiano, Valle Fast Break, Oro Puro, recibe a Cimarrones de Chocó. Vive la final del baloncesto colombiano, viernes 4 a las 9 y 15 de la noche y sábado 5 a las 4 de la tarde. Soy el doctor Rentería, jugador de Cimarrones del Chocó. Lo invito a todos que nos vengan a ver el gran final entre Valle del Valle y Cimarrones del Chocó, solo por Telepacífico. ¡Suscríbete al canal!